La obra que se muestra en la exposición Dialecto de K2M se titula Esto es un agujero. Fue hecha en el año 2019 y es una reproducción exacta, color, escala y materiales, de una puerta de seguridad que existe en la cárcel modelo de Barcelona. Es una puerta que la llamaban puerta cangreja o cangrejo que en la cárcel de Barcelona está pintada de rosa y era una puerta que permitía por su diseño funcional pero también de cierto interés estético la vigilancia permanente del preso. Por otro lado me interesaba el color que es un rosa pastel rosa chicle porque en mi investigación sobre los penales españoles antiguos, los que estuvieron en funcionamiento hasta los años 80 o 90, he percibido que había un uso del color en unos determinados momentos en los que hacía falta dar como un lavado de cara a estas instituciones que no tenían el mantenimiento físico adecuado. Para hacer este lavado de cara se utilizaron colores y utilizó la pintura y los tonos usados eran siempre pastel, es decir, que había como una intención o había un conocimiento de que los tonos pastel iban a ser más adecuados para pintar estas estancias de las instituciones penitenciarias que tonos digamos fuertes. Esto en Estados Unidos sí que se teorizó con el Rosa Vicker Miller, en España yo no he llegado a averiguar si esto fue una cosa muy organizada por parte de las instituciones penitenciarias pero sí que hubo una coincidencia, de tal manera que el color, esta aplicación de estos tonos pastel pretendían ejercer una influencia en el comportamiento del preso y pasaban a ser esos elementos pintados, paredes, sillas, puertas, a veces todas, toda la celda completa pintada por ejemplo de azul en Carabanchel, en la cárcel de Carabanchel, pasaban a convertirse en una disciplina más que normativizaba los cuerpos y los condicionaba y los dirigía dentro del penal. En permitecha toda esta pregunta muy esquina. ¡Ruandos motores betesence! En tu autores propias ser! En tu finales Op. ¡Echo un fin! ¡En tu-vu tramo! ¡Tra me caissía! ¡La 컬러� compra ras naden, échoestissements de granatorium! ¡En tu-vu tramo! ¡En tu globo! ¡Para importante! Gracias.